Slayer Pro O no, cierto, creo que fue 6 Bueno, no importa Estaba jugando yo Halo 4 en la lista de juegos rebote Entonces me meten en una partida Bueno, ya para botar mapa y todo eso Me meten ahí Y me toca con el tipo que estoy jugando en esta partida Y me toca de mi equipo Entonces estando yo ahí en el mapa de Adrift Me traiciona pues muy seguidamente Muy consecuentemente Pues por lo mismo porque él quiere la bola Y quiere meter los puntos al suelito Y ya saben, seguirse el rey del mundo Así que no me miren porque me desgasto Entonces bueno, resulta que así pasó esa partida Entonces ya terminó la partida Y por su culpa perdimos Después me salgo al menú y todo Me vuelvo a meter en la lista de juego Y me vuelvo a tocar con él Bueno, y en esta ocasión también También me traicionó muchas veces Y no suele a mí sino a mi equipo en las dos partidas Entonces a pesar de esto Pues él no hizo ningún punto Y pues provocó que perdiéramos En ambas partidas Bueno, después de eso yo le envié un mensaje Diciéndole que Pues que qué onda, ¿no? Yo le dije Bueno, pues tú vas a ser baneado, ¿no? Pues porque no es justo, ¿no? Porque bueno, yo tenía pensado subir este video al canal Para que lo banearan Si quieren pueden hacerlo, ¿no? Ahí está su Gamertag Y me dice Y me dice Bueno, se tarda en contestar unas dos horas Y me dice Jaja, LOL Sigo jugando Algo así, ¿no? Entonces yo le digo Pues qué onda, ¿no? Un uno contra uno Y me dice Pues va, ¿no? Entonces ya lo invito A partidas personalizadas Le paso el mando a él Para que él ponga el modo de juego Y todas las reglas Lo que quiera Y puso Slayer Pro Como ya seguramente lo vieron aquí Y pues así es Le gané, la verdad Le gané Pues no me siento tan bien de ganarle Porque sí, sé que fui algo camper Pero bueno, ustedes comprenderán Si ustedes vieron la final del Halo 4 Champions League Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Hagan de cuenta que era como Ace contra Pistola Entonces, pues yo terminé ganándole A pesar de que fui algo camper Pero en fin, le gané Que es lo importante Pero bueno, pues nada más Subo este video Porque le voy a pasar el link a él Al que, el tipo que está jugando ahí Para que vea que también soy youtuber Porque le dije Y me dijo No te creo, ¿no? Pero en fin Pues eso, eso es todo por este video Si les llegan a hacer lo mismo Pues, o sea, que traicionen Y tienen la oportunidad De comunicarse con esa persona Pues díganle Oye, pues qué onda, ¿no? No te pases de lanza Es un juego bueno Es un juego normal Pero tú quieres pasarlo a otro nivel Que no, que no debe de ser, ¿no? Y si se consideran buenos Pues bueno, deberían hacerle un uno contra uno Si realmente creen que van a ganar Si no, pues van a terminar como Nos tontos Pero bueno, este no es el punto, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo por este video Like, favoritos, comenten Y les dejo ver todo el gameplay Y nos vemos en otro video Seis, fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!